Información, análisis y opinión, punto por punto, lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre, el Morelos, punto por punto. Les saludo con mucho gusto, este lunes 11 de enero del año 2016, sea usted bienvenido a punto por punto, el resumen de noticias del inicio de esta semana Andrés. Gracias Javier, un saludo a toda la gente que nos ve, la información más importante hoy lamentablemente es que con todo y ejército, gendarmería, mando único, las cosas en seguridad no mejoran, se reporta una balacera allá en la satélite con saldo de personas muertas, un fin de semana violento, A pesar de la presencia en el estado de Morelos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía del Mando Único, en los últimos días se registró un fin de semana violento, con el saldo de varias personas muertas, entre ellas dos niños. El primer hecho se registró en la colonia Zagatierra de Cuernavaca, en donde un sujeto fue asesinado a balazos por sujetos que lograron darse la fuga a pesar del fuerte dispositivo de seguridad implementado en la zona. El hecho más trascendente fue el reportado de la noche del domingo, en donde una familia que viajaba en un boracolor rojo fue baleada por sujetos armados a bordo de un taxi, los cuales lograron darse a la fuga. Derivado de este hecho, dos niños y un adulto murieron, mientras que tres personas más resultaron lesionadas. Estos actos delictivos se registran a solo unos días de haber iniciado el operativo Delta por parte del gobierno estatal, en el cual participan elementos de la Gendarmería, Policía Federal, el Ejército y el Mando Único. La telenovela entre el ayuntamiento de Tlaquiltenango, el presidente Enrique Alonso y el gobierno del estado, vía al gobernador Graco Ramírez, continúa en esta etapa, este nuevo capítulo es que presenta una nueva controversia constitucional en contra del Ejecutivo. Punto por punto. El presidente municipal de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Plasencia, anunció que el día de hoy presentó una segunda controversia constitucional en contra del adelanto de participaciones. La primera que pone esta administración y a la que se suma a la que tramitó el gobierno de la administración pasada. Escuchemos lo que comentó. El gobierno del estado pretende cobrarnos a nosotros cuando nosotros ni siquiera le solicitamos un solo centavo. Incluso en este municipio no ha pedido un solo peso de préstamo al gobierno del estado y sabemos que nos han cerrado las puertas injustificadamente, pero estamos seguros que con el respaldo de la federación vamos a poder dar respuesta a la ciudadanía. Y le hago saber a la ciudadanía que hoy el gobierno del estado al cual le dimos la oportunidad también a Tlaquiltenango de representarnos a nivel estatal, hoy le ha volteado la espalda a todos los ciudadanos de Tlaquiltenango. Para el tren de las tres, Perla Aguilar. Gracias Perla, hay que aclarar, se especuló sobre un supuesto secuestro del alcalde de Tlaquiltenango, se confirmó que eso fue un simple falso rumor. Por crisis de inseguridad y bueno, está provocando violencia y también una crisis social. Anda muy activo el Consejo de Abogados, vamos a escuchar cómo se refiere en este asunto. Punto por punto. ...de derecho, por lo que exigimos un irrestricto respeto a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, a la constitución del estado de Morelos y a las leyes que de ellas emanan. Observamos que existe una crisis de gobernabilidad caracterizada por la disfuncionalidad de las instituciones para solucionar de manera pronta y expedita las tensiones existentes entre las exigencias de justicia y seguridad de la ciudadanía y de la gobernabilidad. Integrantes del Frente Popular Revolucionario marcharon este día para pedir que no se libere a los presuntos homicidas de Gustavo Salgado. Vamos con esta información. Punto por punto. Hemos salido a las calles para exigir que no quede en la impunidad el asesinato de nuestro compañero Gustavo Salgado Delgado, quien fue desaparecido el pasado 3 y 4 y luego fue degollado. Ahora el gobierno pretende liberar a los asesinos y ese es el motivo por el cual nosotros venimos a exigir justicia para nuestro compañero. Le hicieron de chivo los tamales, como se dice coloquialmente, al municipio de Coautla en la compra-venta del ingenio de Casasano. Solo un millón de pesos de Isabi les pagaron. Bueno, el alcalde Raúl Tadeo dice que ellos esperaban más. Cien millones de pesos. Cien millones. Imagina usted los beneficios que reciben estas grandes empresas que compran los ingenios del país y la Secretaría de Hacienda les pone todo en bandeja de plata, prácticamente regalándoles todo. Desde cien millones de pesos que se esperaba que pagaran del Isabi al ayuntamiento de Coautla, solamente le pagarán uno, un millón de pesos. Y era dinero bueno que ya estaba contando el alcalde para poder realizar obras y acciones en beneficio de los coautlenses. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Francisco Moreno, rechazó hoy polemizar sobre el juicio político al gobernador Graco Ramírez, tal y como lo demandó el senador Fidel de Médicis. Punto por punto. En este Congreso y en esta permanente observamos las cosas con una mayor prudencia, paciencia y seriedad. El señorío de un legislador no se da por sus expresiones, sino por sus resultados. Punto por punto. Julio Yañez se pone optimista y dice que hay posibilidades de que el Congreso le dé luz verde al refinanciamiento que tanto necesita Cuernavaca en su deuda. Punto por punto. Mi trabajo y mi labor en el Congreso del Estado, por parte del partido que represento, es medir el tema político al interior del Congreso. Esta información yo ya se la envíe al presidente municipal. Le dije que mis compañeros están en el ánimo de escuchar la propuesta. Están con toda la actitud de trabajar en favor de los morelenses, en específico de los ciudadanos que vivimos en Cuernavaca. Esa es por el momento la situación en la que está. Más adelante ya será decisión del presidente municipal cómo se le acercará a los diputados, qué proyecto se les presentará. Pero lo importante es saber que del lado del Congreso están todos mis compañeros en una actitud positiva de abonar al beneficio de los ciudadanos de Morelos. Vamos a retomar rápidamente este asunto que viene sucediendo ahí en el cabildo de Cuernavaca. El viernes tuvo que ser suspendida de manera abrupta la sesión del cabildo porque se detectó a personas que presuntamente iban armadas. Y bueno, para la seguridad del presidente municipal Cuauhtémoc Blanco y de los demás ahí presentes, se suspendió la sesión. Sin embargo, el G9, los que están manejando a su antojo el ayuntamiento, se reunieron en una sesión el sábado y ahí tomaron decisiones de nombrar a secretarios, una facultad que no le corresponde al cabildo, sobre todo cuando no tiene la mayoría, como en este caso no estaba presente el presidente municipal. Sí tenían la mayoría ahí, pero no estaba el presidente municipal, no estaba el secretario, no estaba la síndica y bueno, esto se torna cada vez más complicado, Andrés. Bueno, pues la verdad es que fue una sesión de cabildo ilegal porque no está el presidente municipal, no hay otros personajes que deben estar. Yo lo que creo es que ya la gente que está metiendo las manos de más en Cuernavaca para saciar sus ambiciones políticas personales, yo creo que ya tienen que sacar las manos y los regidores que están siendo objeto de esta manipulación, ese llamado G9, pues tendrían que ya trabajar ellos directamente por los intereses de la ciudad y no estar siendo marionetas de nadie. Claro, y esta administración también fajarse los pantaloncitos porque si vieron que había personas armadas, bueno, pues inmediatamente mandar a traer a la policía y detener a gente que se encuentra armada en una área, en una institución como el ayuntamiento, el área de sesión de cabildos. Así es que también se necesita ahí mano fuerte, mano firme de parte de las autoridades. Por otra parte, el presidente municipal de Jojutla propuso más bien a los regidores y a los funcionarios de alto nivel no cobrar el primer mes de esta administración. Pues estaremos siendo muy cuidadosos de que la gente que labore se le pueda pagar un salario, sin embargo vamos a hacer una propuesta también como cabildo, insisto siempre en aras de que el día de mañana tenemos sesión de cabildo y yo voy a proponer el poder dejar de percibir a mis compañeros y a los directores de área pues para poder de alguna manera sanear un poco las finanzas. Insisto, soy muy respetuoso del salario y de la quincena de cada quien y esto lo haré a consideración de cada quien y de manera voluntaria. Es todo por hoy, gracias por su atención, buenas tardes, buen provecho. Gracias, buenas tardes, hasta pronto.